Luis Aguilar hizo la cosa fea que hizo que María Félix se casara con Jorge Negrete. Hola y cordial bienvenida a mi canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. El gallo giro tuvo un papel sumamente importante para que se diera la boda del siglo entre la doña y el charro cantor. María Félix y Jorge Negrete protagonizaron la relación más mediática de toda la época de oro del cine mexicano, sin embargo, muy pocos saben que para que la pareja llegara al altar, Luis Aguilar, quien era conocido como «el gallo giro», tuvo que intervenir, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este curioso capítulo en la historia de la farándula nacional. Para empezar, debemos remontarnos al año de 1942, cuando María Félix debutó en el cine la película llamada «El peñón de las ánimas», la cual protagonizó junto a Jorge Negrete, quien no hizo muy contento la película debido a que quería tener como protagonista a su entonces pareja, Gloria Marín, por lo que hubo cierto resentimiento contra «la doña». Incluso surgió cierta rivalidad entre ambos, la cual duró por casi diez años. Luego de terminar su relación con Gloria Marín, el charro cantor decidió ponerle fin a su enemistad con María Félix para emprender una campaña para conquistar a «María Bonita», quien ya figuraba como la mujer más bella y talentosa de toda la farándula. Sin embargo, ganarse su corazón no fue nada sencillo debido a que la actriz rechazó en más de una ocasión los regalos e invitaciones de Negrete, quien estuvo a punto de desistir en su conquista. Pero es aquí donde entró a la escena Luis Aguilar. A principios de 1952, Luis Aguilar y Jorge Negrete estaban protagonizando la cinta llamada «Tal para cual», y ambos galanes del cine de oro se hicieron amigos muy cercanos y por ello, el charro cantor, le contaba al «Gallo Giro», sobre los rechazos de María Félix, a quien le había dado todo tipo de regalos incluyendo serenatas, cartas y las clásicas flores. No obstante, Aguilar le recomendó que le diera «trompadas», pues así él mismo lo recordó durante una entrevista. Me acuerdo que en esa época yo le ayudaba ahí a Jorge porque andaba quedando bien con María Félix. Le decía, «Es sonorense, es como yo. No le regales flores, regálale trompadas, que son unos dulces de allá de Sonora, muy sabrosos. Me hizo caso, se las llevaba», recordó Luis Aguilar. El consejo se Luis Aguilar surtió efecto de manera inmediata pues Jorge Negrete se ganó el corazón de María Félix gracias a las famosas trompadas sonorenses e iniciaron el romance más mediático de la época de oro del cine mexicano. María Félix y Jorge Negrete se casaron a los pocos meses de haber iniciado su romance y la pareja le tuvo un gran aprecio a Luis Aguilar pues fue en gran medida el responsable de emparejarlos. No obstante, como bien se sabe, el matrimonio de la pareja no duró mucho tiempo debido a la desafortunada y repentina muerte de «El Charro Cantor» en diciembre de 1953. Cabe mencionar que tras la muerte de Jorge Negrete, María Félix y Luis Aguilar conservaron su amistad, incluso, llegaron a participar juntos en algunas películas.